Se manejaron muchas hipótesis respecto a las sanciones que podía recibir San Martín. ¿Cómo es la situación actual del club respecto a eso? Sí, la situación es grave. Ya estamos con los tres apercibimientos que te permiten. El informe del árbitro del partido con Racing fue durísimo. Fue muy duro. No soportamos un informe como el de Racing en este partido. Ya jugaríamos sin público local. Sería puerta cerrada el próximo partido local ante cualquier inconveniente. Ya nos informaron, ya nos hicieron extensivos mediante Meli, aparte de la sanción económica, que también fue muy honorosa. La verdad que nos duele mucho porque cuesta muy mucho abrir el estadio y todo lo que significa el día a día de San Martín en la parte económica. Regalar así la plata, la verdad que no nos gusta para nada. Y menos con comportamiento de la gente. Creo que es algo que nos tenemos que replantear todos. Entre todos, la verdad, porque también no solamente lo perjudica al club, los perjudica a los jugadores, porque en la parte deportiva necesitamos también de la gente. No perdemos el local hace muchísimos partidos. Y jugar sin público, la verdad que para nosotros sería lamentable. Y también para ellos, que tenemos muchos abonados en populares. Todas las plataformas están vendidas. Y la gente que no pueda ir, que apagó anticipada su entrada, la verdad que también nos duele. Y también le va a doler a ellos. Así que espero que toda esta semana estuvimos hablando de este tema, que la gente reaccione y tenga un comportamiento ejemplar y que demostremos que estamos a la altura de jugar a la Superliga y que no perjudiquemos al club. Sí, bueno, eso te iba a pedir. Un mensaje final, una reflexión final para la gente, porque están abiertos los canales de comunicación del club. Sabemos que la situación es grave, es límite, como vos bien decís. Así que bueno, ahí están nuestras cámaras para que puedas enviar un mensaje al hincha como un referente de la comisión directiva que sos. Sí, bueno, como te decía, espero que se llamen a reflexión y que vayan tranquilos y que no se puede meter presión desde otro lado, como siempre hicimos, alentando. Y ya bastante es difícil para los visitantes venir a la Ciudadela. No hace falta arrojar cosas, eso es más que darle ventaja, porque se tiran al piso, después salen, hablan, presentan informes y la verdad que no tiene sentido porque no mejoren nada, no ayudan nada a los jugadores.